Fundado en 1916, el Club Deportivo San Luis, ubicado acá en nuestra comuna de San Antonio, en el corazón de Barrancas, ha dado paso a que diversos jóvenes se puedan formar dentro de la rama deportiva, principalmente del fútbol. Cuentan con un número grande de integrantes dentro de las diversas ramas que tienen acá por edades, los que fluctúan entre los 120 y los 150 integrantes. Sin embargo, buscan ampliar este número, dando espacio también a que nuevas personas se puedan sumar también como socios, como integrantes de las diversas ramas deportivas que tienen acá, ligadas principalmente al fútbol. Y es por eso que han abierto una nueva convocatoria para que las personas puedan llegar e inscribirse. Así, por ejemplo, muchas veces los jóvenes, los estudiantes, disfrutar las tardes, los fines de semana, pasar tiempo recreativo, pero principalmente impulsando lo que es el deporte y también una vida sana acá en la comunidad de San Antonio. Quien entregó más detalles con respecto a esta nueva convocatoria que han abierto para este año 2023 fue Carlos Jodre, quien es el secretario del Club Deportivo San Luis, quien pasamos a revisar sus declaraciones. Estamos invitando a la comunidad, ya sea niños, jóvenes, adultos, adultas también, a que formen parte del Club Deportivo San Luis. Estamos abriendo un proceso de forma excepcional porque ya se están acabando los cupos, así que les aconsejo que vengan pronto. Esta es una oportunidad para que los jóvenes, los niños, vengan a formarse como futbolistas y ya los adultos para que vayamos mejorando ciertas debilidades que a lo mejor podamos encontrar en el fútbol y que vengan a formar parte del Club Deportivo San Luis. Nosotros participamos, hacemos entrenamiento, participamos en el campeonato que organiza la Asociación de Fútbol Puerta del Pacífico, donde se juega todos los fines de semana. Es importante que se acerquen, es importante que hagan deporte, porque la vida sana ayuda al deporte a tener una vida sana, una vida saludable. Por el momento están teniendo entrenamiento los días lunes, miércoles y jueves en diferentes horarios, principalmente lo que es la tarde. Esto haciendo énfasis también en que separan a las personas por edades, pero también por sexo. Bueno, cuentan también con dos profesores diferentes para poder contar ahí con toda la preparación, con los aprendizajes dentro de lo que es esta rama deportiva. Con respecto a la forma de inscribirse, hay dos opciones. Usted puede acudir de manera presencial durante los días que mencioné, para que le hagan una ficha ahí con sus datos personales, o también lo puede hacer llamando al teléfono de contacto del secretario. Este es el más 569-7643-6425. Revecemos más detalles con respecto a este proceso de inscripción, para que esté atento ahí a las declaraciones que nos entrega a continuación el secretario. Pueden venir presencialmente aquí al Club Deportivo San Luis, puede ser el día lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 9, más o menos, 8 y media, 9. Y el día miércoles también a partir de las 7 y media a las 9. El día jueves a partir de las 6 y media hasta las 9 también. O llamar a un número de teléfono que puede ser mi personal, que es el más 569-7643-6425. Y vamos a estar encantados de dar respuesta a todas las inquietudas que puedan salir de esta, que tengan ustedes. Y como señalaba en un inicio, son cerca de 120-150 las personas que están actualmente dentro de las diversas series que tienen acá dentro de lo que es la rama deportiva. La inscripción es totalmente gratuita, están pensando también en entregar diversas becas para que los jóvenes también se sigan incursionando dentro del mundo deportivo acá en nuestra comuna. Revisemos también esta importante información. Actualmente somos cerca de entre 120-150 personas que conforman el total de las series que tiene el Club Deportivo San Luis, en donde se compone, por ejemplo, de niños de 5 a 9 años, según una categoría, de 10 a 12 años es otra categoría, y así sucesivamente hasta llegar a los más adultos, que son los mayores de 45 años. Y también mujeres que son mayores de 15, 16 años, que forman el equipo femenino adulto, pero siempre está abierta la invitación para que también niñas y adolescentes puedan venir a participar. La inscripción, de momento, nosotros estamos evaluando la opción de hacer becas a la gente que venga a participar, y si bien lo estamos haciendo de forma gratuita, lo más probable es que más adelante a lo mejor incorporemos a lo mejor alguna pequeña inscripción, pero de momento es totalmente gratuito. Ahí tiene los detalles con respecto a este proceso de convocatoria año 2023. El primer proceso de inscripción pretenden hacerlo hasta mediados de junio, así que aproveche estos días para que no se quede sin su cupo, si es que quiere incursionar en este mundo, si es que tiene preparación, si es que desea, por ejemplo, pasar las tardes acá en el Club Deportivo San Luis, puede hacerlo llegando en esos horarios, en esos días que señalaba el secretario. Comentarles también, de paso, que para este fin de semana, este sábado, a las 12.30, van a estar realizando un pescado frito. Todo esto a beneficio también de las actividades que se hacen en el club, y también destacar que todos los sábados se están realizando lota a eso de las 19 horas en adelante. Así que les dejamos la invitación para los jóvenes y también para hombres y mujeres que se quieran inscribir acá en el Club Deportivo dentro de la rama de fútbol, y también para quienes quieran pasar, por ejemplo, el fin de semana con un juego de lota, o también apoyando con este pescado frito. Es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.